Realmente estamos muy contentos, la gente ha respondido de una forma inigualable. Casi 2.000 personas concurrieron acá al anfiteatro y todas contentas con una predisposición absoluta. Los artistas que han pasado por ese escenario, la verdad, en forma totalmente desinteresada, una respuesta increíble. Estuvieron los Guerreros del Alma interpretando las primeras canciones. La verdad, tengo que destacar unas actuaciones impecables. Diego Sartori, Manuel Abasolo y el grupo Cuántos Cuentos Cantos de la Ciudad de Rosario, que los chicos quedaron fascinados, la carita sonriente. Y como dije ayer en el evento, y lo vuelvo a repetir, la misión está cumplida. Los chicos les hemos sacado una sonrisa y realmente estaban absortos mirando los personajes. Y, por supuesto, con la colaboración de los dos carribares que donaron las bicicletas, las cuales fueron sorteadas entre los chicos presentes, una para una niña y otra para un niño. Así que salió todo redondito, hermoso. Con Willy y Belén también hemos trabajado un montón, pero los resultados fueron óptimos. La verdad, estamos muy, muy contentos. O sea, el objetivo se cumplió. Exactamente, total y plenamente. Los chicos felices, contentos. Y la gente han pasado cuatro horas ahí, han llegado con sus reposeras, con sus mesitas, en forma masiva. Aparte, mucho orden. La gente respetando los espacios. No, no, se trabajó maravillosamente bien, la verdad que sí. Se escuchaba que le pedía a la gente que no arroje los residuos, que sea cuidadoso del espacio público. Sí, más allá de todo, estamos tratando un poquito también de educarnos entre todos para que se viva un ambiente agradable, de limpieza, cuidar el medio ambiente, tanto que estamos bregando por eso. Así que, te vuelvo a repetir, Maxi Marcos Juárez respondió de una forma divina. Hubo gente que se subía a la pasarela y observaba todo eso. Y realmente la vista, un panorama espectacular. Así que, realmente estoy muy feliz. Muy feliz porque fue un resultado maravilloso, la verdad que sí. La verdad, una noche fantástica, donde hubo más de 2.000 personas. Y la verdad que la gente disfrutó, junto a los chicos. Que también este año, bueno, tuvimos la suerte de tener un espectáculo infantil. Que esa era la idea, más las bicicletas donadas por los chicos del Carribar. Así que, la verdad que fue una noche fantástica. Bueno, ya en esta semana nos vamos a poner con los juguetes, que han sido muchos. Así que, bueno, la verdad, muy contento de este año, bueno, haber podido participar nuevamente junto a Bomberos Voluntarios. Y en este caso, también con la gente de Dirección de Cultura. Esto es algo que ustedes habían iniciado con la Junta hace bastante tiempo ya. Y que después fue tomando cuerpo y se fue expandiendo a la ciudad. Al punto de, bueno, ahora la Dirección de Cultura también acompañar, bomberos. Sí, totalmente. Desde ahí también, desde todo el grupo de la Junta, queremos agradecer a Claudia, la Directora de Dirección de Cultura, por habernos invitado. Eso también es como una caricia, ¿no? Para nosotros. Porque, digamos, más allá de que uno lo hacía y siempre tenía el apoyo. Digo, está bueno también que te llamen para participar de esto. Que ya veníamos haciendo hace años atrás. Y, bueno, cada vez se va formando ya como una costumbre de la ciudad. Y la gente ya sabe que cada antes de la fecha de Reyes, Radio Márquez Juárez, la Juntada, bueno, en este caso Bomberos y Dirección de Cultura, siempre estamos presentes para eso. Bien, ¿se recolectaron muchos juguetes anoche? Sí, la verdad que muchísimos. No tenemos la exactidad, el número exacto. Pero sí sabemos que hay muchos. Esta semana nos vamos a juntar con los chicos, gente de Bomberos, también para ver cómo hacemos para distribuir. Pero yo creo que va a ser la misma modalidad de todos los años. Lo que hacemos es separar por nene y nena. Y después sí salimos sin dar fecha y día y horario. Digo, para que la gente de los distintos barrios tengan la oportunidad de tener. Y los chicos ya saben que ya nos esperan con eso tan lindo que es ver salir a un chico con un juguete, la verdad, una sonrisa que te llena el alma. Bueno, pero la modalidad es la de ir con música para que los chicos se enteren y gente hablando, estamos pasando los reses, una cosa así, ¿no? Sí, sí, la verdad que va a ser así. Este año, bueno, tenemos otra ideita también para ese momento. Pero bueno, todos vamos a ver cómo vamos el fin de semana. Una pista es este fin de semana, eso sí seguro. Este fin de semana vamos a estar repartiéndolos. Seguramente el viernes por la noche ya los vamos a estar separando, preparándonos, obviamente, de comida por medio a nosotros. Y después seguramente al otro día o el domingo, pero no pasa de ahí y vamos a salir a repartirlo. ¿Lleguen que se quedó con ganas? O que no fue anoche, o que anoche no llegó el juguete, o tiene juguetes en la casa. ¿Cómo tiene que hacer para contactarse con la juntada en este caso? O se puede hacerlo con bomberos. Contanos cómo tiene que hacer la gente que ir a acercar algún juguete todavía para poder participar. Totalmente, ya te agradezco esta pregunta porque la verdad es muy buena. Hay mucha gente que por ahí pasaba en el lugar y, bueno, por ahí se enteró en el momento. Bueno, pueden llevar los juguetes a Radio Marcos Juárez. José Noreone 1557 es la dirección. Y también dejarlos en bomberos voluntarios esta semana. A las empresas también, que siempre nos dan una mano, los convocamos para que nos den una mano con los juguetes.